Tú tienes algo que Messi desearía tener, sus hijos corriendo en los pasillos, Messi cargando el carrito del súper y en familia escogiendo juntos con qué shampoo se van a bañar. El comercial del pan se ha hecho una realidad y al menos hoy en Estados Unidos la gente no se le amontona a Messi. Claro, no faltan dos o tres que le piden foto, pero no es lo mismo que en otros países donde el fútbol es el deporte más popular. Por algo en su momento Messi declaró, es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero si hay algo que me gustaría es ser un anónimo, poder disfrutar de ir a un mercado, de ir al cine, de salir al parque o de ir a comer a un restaurante. Después de estas fotos la gente supone que en parte esto es por lo que fichó para el Miami de Beckham, tranquilidad, algo que Messi no ha vivido durante muchos años. Ahora imagínate los compañeros del que no fue a trabajar ese día, ayer vino Messi.